Buenas noches, amigos del misterio. Hoy el grupo de Amatorías CLM vuelve a una nueva investigación. Lo encontramos en una estación de tren abandonada, al cual hace aproximadamente un mes estuvimos en este mismo lugar, mi compañero Pedro y yo, y conseguimos sacar la entidad de una mujer al cual vi yo. Voy a presentar a mi compañero Pedro. Buenas noches. Consul. Buenas noches. Ricardo. Buenas noches. Cristina. Buenas noches. Y hoy como invitada tenemos a Esther, que viene desde Valencia y es seguidora del grupo de Amatorías CLM. Buenas noches, Esther. Y su pareja que no quiere salir en pantalla, Juan. Así que desde la estación abandonada, comenzamos esta nueva investigación. Buenas noches. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde, Pedro? No. Sí, pero para adentro. Hacia adentro. Ahí. O algo así. Vale, para afuera. Vale. Vale, pon otra ahí, si quieres. ¿Has puesto aquí de luz allí? Vale, pon otra ahí. ¿No salta? ¿No salta? ¿La ha puesto o no? ¿La ha puesto o no? Bueno, yo entendió algo de quieto. Bueno, yo entendió algo de quieto. Bueno, yo entendió algo de quieto. ¡Suscríbete! 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 Buenas noches A través de la pauta que tengo en mi mano Podéis comunicaros La última vez que estuvimos Pasó el tren ¿Nos puedes decir a qué hora pasa? No pasa Algo entendí así Aquí hay una chica morena ¿Sigue estando aquí? ¿Sigue estando aquí la chica morena? ¿Puedo activar alguno de los sensores? ¿Se encuentra allí en la parte de arriba? ¿Se ha oído o cómo de correr? Es que se oigo por aquí Por eso me da ya de vuelta Es que otra vez pasó ¿Te acuerdas que pasó algo igual? Nos pasó igual ¿Se acuerdas que he oído por aquí algo? ¿Se encuentra la chica morena Atrás de nosotros? ¿Queréis que os pongamos una vela? ¿La otra vez pásate por el director? ¿Puedes volver a pasar? Es que como si no hubiera la peor Tranquila ¿Te acuerdas que había mucho murmullo? Sí ¿Quién es el que nos habla? ¿Qué entidad? ¿Qué entidad? ¿Qué entidad? Sal ¿Sal? ¿Sal? ¿Quién es sal? ¿No puedes decidir cuántas entidades hay? Mira ¿Dentro de la estación ¿Cuántas hay? ¿Cuántas entidades 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 hay? ¿ Vaccine? Cuántas entidades Aquí dentro de la estación ¿Cuántas entidades estáis? ¿Hay alguna dentro? ¿Has oído? ¿Quién se encuentra afuera? A ver, así como de tronchar una rama o algo, ¿no? ¿Estáis saliendo de la estación o estáis entrando? ¿Me podéis dar algún nombre de las entidades que hay aquí? ¿Hay aquí alguna chica llamada Beatriz? A ver, tapa la... tapa la tabla. ¿Es de un tren? ¿No? Es que sabe... Es de un... Sí. Vale. Eso es una máquina de vapor. Es que se oye como... ¿no? Es... Mira, es como si viniera de allí, acá. Sí. ¿Se está acercando el tren? Sí. Voy a repetir. ¿Se acerca el tren ya? ¿Cuántas mujeres... ¿Cuántas mujeres estáis aquí? Me parece que ha dicho... Veroz de aquí muy bajura. ¿Dónde puedo sacar el billete? Te repito otra vez ¿Dónde sacó el billete? Dime ¿Aquí? ¿Vas a decir que ha dicho aquí? No ¿Eres el jefe de estación el que habla? Aquí en este lugar me salían a mí Cuando estuvimos la otra vez Mi compañero Pedro y yo Me salían dos mujeres Una llamada Beatriz Y la otra Rosa El que está hablando ¿Nos puedes dar tu nombre? ¿Hay aquí alguna mujer que se llame Carmen? Entendió yo Pero me ha parecido voz de hombre La otra vez Y si necesitéis salir de la estación Y si necesitéis el detector de luz Ahora que estamos fuera Podéis activarlo otra vez Hay alguna entidad sentada en la silla Que hay dentro De las entidades que estáis aquí ¿Os pongo un cigarro? ¿Os pongo un cigarro? ¿Os pongo un cigarro o no? ¿No? ¿No te ha dicho no? ¿No o vale? ¿No o vale? Yo entiendo vale ¿Vale? Esto yo quisiera Antes de ponérselo A ver si activaba Mejor dos piernas Mejor dos piernas Mejor dos piernas Dos piernas Dos piernas Sujetándolo Dos piernas ¿Qué se oye por aquí al lado? ¿Se oye por aquí? ¿Se oye por aquí? ¿Se oye por aquí al lado? ¿Se oye por aquí al lado? No, sube, sube Se ve, ¿no? Sí. ¿Podrís salir una cara de cigarro? Espera, espera, espera. ¿Por qué me has puesto un cigarro? ¿Podrís activar alguno de los sensores si os ha gustado el cigarro que os hemos puesto? ¿No va? ¿Puedes darle una cala? Parece que se ve, ¿no? Parece que está sacando dinero del cajero. ¿Pero qué le ha pasado? ¿Se ha quedado pillado? ¿Puedes pasar por delante del sensor de luz? ¿Tiene suficiente energía para tirar el cigarro? ¿Podrís dar algún golpe? ¿Sigue encendido? ¿Pero no? ¿Se ha apagado o sigue encendido? No, sigue encendido, pero no... ¿Puedes darle una cala al cigarro? ¿Para que se mojó no se va a ver? Pues tíralo. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Si la quitamos... Espera. ¿Puedes dar una cara fuerte al cigarro, por favor? Dale más fuerte, dale una cara fuerte. Mira, mira la caja de música, mira la caja de música, mira, no hay nadie, no estamos nosotros aquí, mira. ¿Puedes arrimarte al sesión de luz? Mira. Gracias. Arrímate al de luz ahora. Mira, 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 cada vez que le da una cara al cigarro, se enciende la caja de música. ¿Te gusta el cigarro que te hemos puesto? ¿Te gusta el cigarro que te hemos puesto? ¿Puedes darle otra cara? ¿Ves? Es una cara intensa. ¿Puedes activar otra vez la caja de música fumando? Si te ha gustado el cigarro, puedes activar otra vez la caja de música. Muchas gracias por haber estado una cara al cigarro. Como comprobarán en ningún momento, no me voy a venir a hacerte daño ni nada. Mira. Muchas gracias. Gracias. Gracias por activar la caja de música. ¿Te gusta la música? ¿Te gusta la música? Es que hace mucho el ruido ese. ¿Puedes pasar ahora por delante del detector de luz? ¿Podrías activar algún otro sensor? ¿Puedes darle otra cara al cigarro? Mira, 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 mira. ¿Puedes hacer que te entregué otra vez la caja de música? ¿Para saber que estás al lado del cigarro? ¿Vale? Es que hace mucho ruido el altavoz. ¿Usta tapa? Hace mucho ruido, mucho. ¿No viene el ruido? ¿Yo lo sabe? ¿No está tapa? No sé, dais cuenta las piribodos, pero... ¿No está? ¿A lo mejor ahí delante? Un poquito para que no... a mí ha dicho porque queréis que nos marchemos a través del aparato que hay en el suero podéis comunicar con nosotros ya se ha activado la caja de música puedes volver a hacerla baja baja o baja o así como decimos si quieres que te pongamos los otros cigarros pasamos otra vez por un detector o activa el de música ¿qué entidad es la ciudad que está fumando? ¿mi mujer o mujer? ¿nos puedes dar el nombre? ¿nos puedes dar el nombre? ¿quieto? ¿quieto? entendido pero aquí muchas veces mira espera la caja de música otra vez además que yo se le voy a decir a que ¿puedes pasar por algún detector de luz o de sonido por favor? ¿os estamos molestando? si os estamos molestando ¿podéis activar alguno de los sensores? ¿os acordáis de Miguel y de mí? ¿estuvimos? escucha Pedro ¿entendemos la vela esa que dejamos? si a ver si a ver si no espera espera no la otra vez puse alguna vela y yo y esa no venimos a hacer daño ¿queréis que subamos a la parte de arriba? la de arriba no cogemos todo no ya pero después mira la caja de música ¿queréis que subamos arriba activa la otra vez? allí en el otro lado hemos dejado unos aparatos que tienen una antena que si la tocas encenderán unas luces pero si os fijáis la pibu se oye más allá de cerca afuera sí no puedes activar el sensor de luz ha hecho algo y luego ha hecho una chica de una mujer veros si te caes uno de los sensor que tiene la antena nos vamos esto es que tengo en frente mía en el suelo si te caes una antena y se enciende y nos vamos ¿dónde va? ¿dónde va? dale solo os hemos extendido una vela ¿os gusta? ¿os gusta la vela? ¿podéis coger energía de la vela? mira ya pero te ha podido detectar a ti porque le has puesto claro has podido ser eso claro sí sí a ver si 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 con un poco de momento que te hagas el rango te lo pisa ¿se entiende lo que te tiene? es largo ¿eh? es largo sí, sí, sí además te lo puedo hacer a prueba ¿eh? no, no, no lo tienen aquí ¿no, no, no, padre? ponemos un poquito gracias ¿me bien? no, no ¿quiere si algo de mí? ¿queréis que Miguel suba arriba? La voz Antonio también dice Ahora le he hecho Antonio El hombre que se ha fumado el cigarro se llamaba Antonio Juan, tú si quieres hacer una pregunta también puedes, ¿sabes? Vamos a subir arriba, ¿queréis? Mira Ahora lo pregunto a otro, ¿eh? ¿Has dicho que nos vayamos? Antonio era el jefe de la estación Ha dicho no, pero ha dicho otra cosa ¿Queréis que me quede yo solo dentro de la estación? ¿Queréis que me quede yo solo dentro de la estación? ¿Por qué no activáis ninguno de los sensores? ¿Solo sabéis activar de la caja de música porque os ha gustado? Pues hemos puesto una vela para que os haya energía de ella Hay otros aparatos que hacen ruido también ¿Queréis estar así mejor sin luz? ¿Os gusta estar más así? ¿A oscuras? ¿Os molesta la luz? ¿Os molesta la luz? Hay aquí alguna entidad que sea un niño ¿Os podéis dejar ver? ¿Os podéis decir a qué hora pasó el tren? Mira, la verdad es que se enciende y se activa más, ¿eh? ¿Estáis cogiendo energía de la vela? ¿Nos podemos ir de allí en el pasajón? ¿Está bien? ¿Es cuando se apareció una mujer aquí en esta puerta? Sí ¿La otra vez que se ha aparecido? Bueno, ¿la habéis yo? Sí, mira Ya, ya, ya ¿Ya damos la vuelta a todo? Ah, eso ya Sí ¿Y los dos juntos? No, lo digo El descensor de luz es de sonido ¿Por la niña que haya puesta? ¿Aquí? No ¿Aquí? Porque ahí está el de luz, ¿no? ¿O aquí? No, ahí lo quitamos ¿No? ¿Por ahí en esa? ¿Usted está ahí en la escalera? ¿Y ahí lo que está en la silla? Sí, ese es el de la silla ¿Por qué? ¿Por qué no? Vale, vale Si tú lo vamos a poner a la silla ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Puedes hacer? ¿Podéis tocar los aparatos que ha dejado mi compañero en el suelo? Si tocáis la antena, se encende a una de luces. ¿Así? Se lo va a decir bien, se lo va a decir bien. Y aquí, igual. No se ve de ahí, ¿no? Sí, sí se ve. No voy a pasar nada. No voy a hacer nada. No voy a pasar nada. ¿Qué pasa si todo el rato más que veros y veros? No, pero eso no está en la indecisión. En muy pocas no se han dado las gracias. ¿Queréis otro cigarro? Necesito que ahora algún aparato. El que sea. El que sea. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No te gusta que estemos aquí. No te gusta que estemos aquí. No te gusta que estemos aquí. Te gusta eso. ¿Isto no es así? Soy cónsul, ¿os molesto yo? Sal, Miguel. Sal, Nacho, sal. A mí. Me llamo Miguel, ¿os molesto yo? Me llamo Ricardo, ¿os molesto yo? De las personas que estamos aquí y les hemos dado vuestro nombre, ¿os molestamos algunos? ¿Podríais volver a activar la caja de música? Si la activas, te pongo un cigarro. ¿Se oye música? ¿Se oye música? ¿Música? ¿Sí? Mira, otra vez. Como si se fuera... Gracias, gracias. ¿Eso qué quiere decir? Que quieres un cigarro, activa otra vez. Es como si se venía a lo lejos. ¿Te gusta el piso que estoy poniendo? ¿Te gusta el piso que estoy poniendo? ¿Te gusta el piso que estoy poniendo? ¿Puedes tocar la parte que tiene una antena? ¿Te gusta el piso que estoy poniendo? ¿De qué piso que estoy poniendo? ¿De qué piso que estoy poniendo aquí? ¿De qué piso que estoy poniendo acá? ¿De ahí? No, 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 no. ¿Estáis por afuera? No, 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 no. Yo estoy por aquí dentro, ya, sí. ¿Pulido un golpe de sientes arriba? ¿Por qué no vengo por aquí? ¿Por qué no está arrastrando? ¿Por qué no está arrastrando? ¿Por qué el detector blanco te va a detectar un murciélago? No. Sí. Por el otro lado. Sí, ya, ya. No, 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 no. ¿Para qué? ¿Para que si no no se va a ver todo? Un poco, sí. Si este se fuera, pues, se tendrá el detector. Y ahora a ver a qué más se lleva. Es que asculas tampoco se ve bien. Claro, pero no se ve nada más. La verdad es que le subo mucho. Lo entiendo. ¿Hay alguien aquí, va? ¿Dónde están las mujeres? Antonio, sigue estando aquí. ¿No podéis decir que se encuentra en la puerta del medio? ¿Os molesta que hayamos venido tantos? La mujer que vio, mi compañera, ¿dónde se encuentra? Ahora mismo. ¿Queréis que se queden mis compañeros solos? ¿Y si luego salimos y dejamos a las mujeres? ¿Queréis que se queden nuestras compañeras solas? No, vamos a echar los hombres. Se me van a quedar ellas. ¿Quieres? 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 Hay que ir con la ventana, se pierde, salió con la puerta. Al hombre que se llama Antonio. ¿Estás acompañando a Esther? ¿Eh? ¿Podéis pasar por los puntitos verdes? ¿Quieres que haremos algún mensaje? Pues no queréis hacer nada como el otro día cuando estuvimos mi compañero Pedro y yo. ¿No queréis hacer nada? ¿No queréis hacer nada? ¿Quieres que vuelva a poner un cigarro? Si es así activa la música. Te lo pongo. ¿Está bien jugado? Si. Activa la música y te ponemos el cigarro. Pues es que está distinto cuando venimos nosotros. Hoy está todo muy distinto. No sé, pero las pedimos muy raras. Bueno, la música se activa bastantes veces. Sí. Y luego te acuerdas que el sensor de luz lo activaba. Sí, pero el sensor de luz es porque quería que nos saliéramos fuera de aquí. Sí. Vamos a hacer lo mismo. Vino para allá y ponen para acá la malla para este lado. Sí. Y va a aportar más, va a aportar todo esto de aquí. ¿Quieres que nos salgamos de la estación? Ahora, pues salinos, encéndese. Si quieres que salgamos, activa el sensor de música. Pedro, Pedro lo ha dicho. Sí. ¿O Pedro o Pedro? No, sí. ¿Has dicho Pedro? Es que las pedimos son muy malas y fatal. Es que arriba es muy pequeño. Es que si está todo, no. No. Nunca me voy a aportar el techo. El techo es también. Lo único que está arriba es que está todo encima del techo. Claro, no. En el suero, vaya. ¿Quieres que salgo de mí? Sí, Pedro. ¿Hay aquí alguna entidad de bajo astral? ¿Quieres un cigarro? Enciéndelo. ¿Entiendes? Me voy a aprender música. Me voy. Me voy. Me voy. ¿Qué? ¿Está muy tranquilo? Sí, tranquilo de repente. ¿Y si dejamos este? ¿No sabemos? Por aquí, por aquí no hay para salir, ¿sabes? No hay para salir porque está lleno de pinchos y de todo. ¿Lo dejamos de allí para acá? De allí para acá, sí. Está bien. ¿Qué pasa? ¿Está bien? ¿Estáis bien vosotros? Sí, sí. ¿La espalda? ¿De frío? Sí. ¿Podemos hacer una cosa? Ahora acendemos un cigarro y la caja música la dejamos ahí. Sí. Le damos toda la vuelta para allá. Ya, sí lo he visto. Me voy a dejar sin tabaco, como sepáis. Espérate. Ya. Le damos el láser. Le damos el láser. Le damos el láser mejor. Me voy a dejar. Ya, sí. Le damos el láser mejor. Y le damos el láser. Lo he visto. Esos o menos. De la vida. Seguimos el láser. Lo he visto. Lo he visto. Me voy a dejar. El였습니다. La noche esposa. Lo he visto. Lo he visto en la vida. ¿El del humo lo ponemos allí? ¿Eh? Sí. ¿No quieres que pasamos a la música? Claro, si no va a tanto raro, ¿en dónde? Pues ya hemos puesto otro cigarro. ¿Echamos un poquito más por tres? No, adelante. ¿Te pasa? No, no, no pasa. Mira, la caja musical. ¿Te gusta? ¿Te gusta el cigarro? ¿Le pones una cara fuerte? Que se vea. ¿Vale? ¿Y bien? ¿Qué? ¿Se cuándo? Gracias. Gracias.